El tema que preocupa mucho a la República Dominicana en los últimos días y que no ha puesto en boca de todos a nivel internacional, por supuesto que es el tema Haití-República Dominicana, lo que son las deportaciones que han sido criticadas por el gobierno estadounidense y también por la ONU. En esos días, desde el jueves pasado, se cerró la frontera Haití-República Dominicana por la parte de Dajabón. Ya el lunes pasado no se hizo mercado binacional porque sabemos que los haitianos comenzaron una protesta justamente por las deportaciones de sus ciudadanos hacia su país, de lo que están de manera irregular en la República Dominicana. Pero el jueves cerraron la frontera, también la parte de Dominicana, porque se estaban tirando piedras, hubo heridos, lamentablemente. Entonces ya, qué bueno que de nuevo se abre la puerta de la frontera dominico-haitiana entre la ciudad de Dajabón, volvieron a abrir las puertas que permaneceron cerradas desde el jueves pasado. Y yo digo que bueno, porque realmente no podemos ser hipócritas. El paso, el comercio, todo lo que existe entre República Dominicana y Haití beneficia a ambos países y a ambos ciudadanos, o sea, tanto los haitianos como los dominicanos. Que los haitianos pueden perder más porque aquí lo que puede pasar es que el comercio baja y no pueda vender sus productos, tal vez no tenga el mercado donde llevarlos. Pero los haitianos, entonces, está eso, lo que hacen comercio, pero también que la hambre, pues, crecería más en ese país, la escasez del producto tan necesario como los huevos, los pollos, las pastas, que son los productos que usan mucho los haitianos. Entonces, ya decir que la puerta, tanto de la frontera con Dajabón, Haití, pues, de nuevo abrieron. Ojalá y que no surja, ¿verdad?, otra protesta que no sería nada nuevo ni nos podría sorprender de que surja esto en los haitianos, que comiencen a protestar por la razón que sea. Y hablo, comienzo con este tema y de esta forma porque hay una nota en un periódico, en los periódicos de circulación nacional, en el día de hoy, donde dice, Estados Unidos repatria a 109 haitianos ilegales, incluyendo a 46 niños. Es ese país, justamente, quien está poniendo a la República Dominicana en boca de todo el mundo de mala manera por la repatriación de los haitianos hacia su país. Y son ellos, justamente, y lo hemos venido diciendo, que se han visto videos donde los haitianos son maltratados por las autoridades estadounidenses, lo que hacen, por ejemplo, frontera en México, que intentan cruzar hacia Estados Unidos, en las Bahamas también lo mismo. Y hoy sale esta nota, ¿verdad?, porque me imagino que inmediatamente todo el mundo está investigando y atento a lo que pueda pasar con Estados Unidos y las deportaciones que pueda hacer, porque están atacando a la República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? República Dominicana no puede repatriar haitianos ilegales o personas irregulares que están en el país, pero ellos sí, ellos que son una potencia, que son un país desarrollado, que sí pueden cargar con parte de la problemática o ser uno de los países que ayude para mejorar la vida de los haitianos, aunque sabemos que es bastante difícil arreglarla, porque ese país es un desorden y lo hemos venido diciendo. Pero un grupo de migrantes con destino a Florida, incluidos casi 50 niños que llegaron a los calles de Florida en un velero de estar talado desde Haití el lunes, lo que resaltó en un frenético esfuerzo del rescate federal, estatal y local, han sido devueltos a su nación. Y uno de los testigos, de los que fueron devueltos, hablaba justamente de eso, que lo dejaron varios días sin comer, de la forma en que lo estaban llevando hacia su país. Lo mismo que se denuncia aquí, porque cuando usted habla de deportación, óigame, por muy humanamente que se haga, por mucho amor que se le dé a una persona que se está mandando para su país, esa persona se va a sentir mal porque le están repatriando, llegando a un lugar ellos buscando mejor vida y que lo manden para atrás de nuevo. Pero por eso quería anotar este titular que salió en los medios nacionales en el día de los periódicos, donde habla de esa repatriación de los Estados Unidos de haitianos hacia su país. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Ojalá se pronuncie ahora a Claudio Joseph. ¿El de la ONU también? Sí, estamos operando el tuit de Claudio Joseph con respecto a esta acción de los estadounidenses con los haitianos. Así como él es tan alegre cuando el país cumple con la política militar. Él lo se pronunció cuando salieron los videos que le daban latigazos. No, él no se dio por enterado. No, él no se enteró ese momento. Vamos a escuchar entonces, vamos a ver las declaraciones ahora del alcalde de Dajabón, el señor Santiago Riverón, que él habla, él dice, entre otras cosas, que la República Dominicana no puede permitir el chantaje de los haitianos con respecto al problema que hay y a la política migratoria del gobierno dominicano. Adelante, señor director. Es un tema que afecta lógicamente porque aquí en Dajabón se vive en el comercio. Ahora nosotros no podemos dejarnos chantajear con Haití. Allí ellos se equivocaron. No podemos dejarnos chantajear. Y debemos apoyar esa decisión que ha tomado nuestro presidente Río Villanueva, que es la de hacer cumplir con nuestra Constitución, con nuestras leyes. Los haitianos que están de manera ilegal, no solamente los haitianos, cualquier extranjero que esté de manera ilegal en este territorio, debe irse para su país, debe ser deportado. Y voy a hacer un llamado de nuevo, estoy cansado. Todos esos malos dominicanos están tirando contra nuestro país. No pido que sean exiliados también, porque la Constitución lo dice. Que sean exiliados. No pido que sean ejecutados, porque actualmente eran ejecutados. Pero que sean exiliados todos los que contrafine con nuestro país. Ahí estaba el señor alcalde de Dajabón, famoso por su sombrero. El periodista también, Santiago Riverón. Ejerció por muchos años el reporterismo de allá, desde la frontera. Y ahora es alcalde del PRM por la provincia, por el municipio de la provincia de Dajabón.